La angustia continúa para los pobladores ribereños en el municipio de Puerto Wilches, aún están sin protección y difícil para retener la fuerza del Magdalena. Los trabajos no se han podido culminar y la temporada de lluvia amenaza con subir el caudal y llevarse el poco ganado y cultivo que aún les queda. La magnitud del crecimiento del caudal del agua es muy fuerte, se está llevando parte de la muralla y parte de la tubería que se colocó, donada por Ecopetrol, se está doblando debido a la magnitud de la fuerza de la corriente. La alcaldía aún continúa trabajando, falta por tapar, es mucha, la inundación ya al día de hoy es inminente, ya se vuelve a inundar la región, volvemos a lo mismo, yo creo que la gente tiene que empezar a sacar sus ganados porque la mortalidad ya no aguanta más. La afectación que dejó la anterior temporada se llevó cerca de 7 mil reces, más de seis meses los propietarios de fincas han trabajado unidos para lograr que más bolsas de Big Pack sean instaladas para que se mitigue la emergencia. Los alimentos no hay, los cultivos que se tenían de pan coger también ya se empiezan a perder, realmente no le dimos ninguna solución, la alcaldía está haciendo su trabajo, continúa haciendo su trabajo, pero digamos lo que es este invierno ya nos cogió mal parados nuevamente. A pesar de los esfuerzos y la contribución de la administración municipal, los trabajos aún no son los esperados y como habitantes esperan que pronto esta situación termine en óptimas condiciones. Se le dijo a la alcaldía muchas veces que tuvieran prontitud sobre tapar el chorro, hicieron otros trabajos como murallas, trabajos en las partes secas, dejaron el chorro para el último y si ya esta semana y medio les espero quisieron tapar pero ya es perdido. El sector de sitio nuevo y paturia seguirán la mira no solo de la población civil sino de las autoridades competentes para que puedan evitar una mayor inundación a los predios cercanos a la ribera del Magdalena.